La relación entre el ajedrez y la timidez nos la explican en la siguiente entrega de Noticiencia. ¿Una pista? No es lo que ustedes piensan. Noticiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Noticiencia y estamos aquí para informar sobre lo más reciente en ciencia técnica y tecnología, mi compañera Frida Herrera, un servidor Juan Antonio Pérez. ¿Qué tal Juan Pérez? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con mucha información lista para nuestro público. Claro que sí, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Investigadores de las universidades australianas Monash y Dickens concluyeron que la práctica del ajedrez a estos niños pues los hacen a que tengan mayor probabilidad de ser menos tímidos ante sus compañeros. El sentido común nos indica que jugar ajedrez o casi casi jugar cualquier cosa, pero en particular el ajedrez, nos enfrenta a riesgos que requieren anticiparse, que requieren profilaxis. Es decir, tú tienes que prever qué es lo que va a ocurrir en el futuro y tomar providencias. Y eso te prepara para la vida, porque la vida está llena de incertidumbres, de sobresaltos, de obstáculos y de riesgos, sobre todo, de riesgos. Y el ajedrez, de acuerdo con estos investigadores, que son Asadulizam, Wanxingri y Aaron Nicolás, nos dicen, después de un estudio científico, por supuesto, que el ajedrez nos prepara para afrontar riesgos de manera calculada y consciente. Así es. Incluso los especialistas desarrollaron un programa que fue aprobado por la Federación de Ajedrez Mundial, donde estuvieron más de 400 estudiantes con un promedio de 10 años de edad. Se les dieron 30 horas de instrucción del ajedrez y del 90% de estos niños siguió jugando al ajedrez el resto del tiempo en el cual fueron monitoreados, en el que además se observó esta reacción. Son menos tímidos, más atrevidos, razonan mejor sobre las circunstancias que les presenta la vida. Y entonces estos investigadores concluyen que este componente de abstracción que tiene el ajedrez también te prepara para las matemáticas, para la investigación científica y en general para la toma de decisiones. Así que como podemos ver, el ajedrez tiene muchísimos beneficios, así que nosotros les invitamos a que sus hijos vayan aprendiendo este juego, ¿no? Porque pues tiene muchos beneficios a lo largo de la vida. Y presenta una enorme cantidad de posibilidades. En la vida, con frecuencia tenemos que renunciar a algunas cosas con el fin de alcanzar algunos fines, de algunas metas. Y entonces es algo que nos enseña el ajedrez también. De repente sacrificamos una pieza, incrementando así nuestra posibilidad de ataque al rey del tablero contrario. Así es. Pues bueno, eso fue todo por el programa de hoy de Noticiencia. Mi nombre es Frida Vázquez. Y mi nombre es Juan Antonio Pérez. Y nos vemos en la próxima.